¿Qué es el laboratorio de salud pública? Sí, estamos en el laboratorio de salud pública con todo el equipo que ha trabajado durante esta pandemia en todo lo que es los hisopados, los PCR, los test de antígenos y todo lo que tenga que ver con el diagnóstico de esta pandemia. Primero quiero felicitar a todo este gran equipo que ha trabajado mañana, tarde y noche, hace 20 meses, reconocer su trabajo y agradecerle por todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que han puesto en todo lo que es el diagnóstico. También tiene que ver con la capacitación, ya que en 9 lugares de la provincia se pueden hacer hoy diagnósticos de PCR para COVID. Esto no es menor, ya que la provincia ha hecho un esfuerzo enorme, no tan solo en el equipamiento, sino lo más importante, que es lo que hicieron todo este equipo de recursos humanos, que es capacitar a sus colegas en esta gran generosidad de conocimiento poder transmitir, hacer controles de calidad para que podamos hacer el diagnóstico correcto en cada uno de estos lugares. Un orgullo de poder detectar precozmente una variante como la variante Delta. Así que en este último tiempo, ustedes saben que había cuatro variantes detectadas estos últimos días y en base a eso hemos intensificado la búsqueda activa de todos los contactos estrechos y con más de 84 testeos hechos en la zona con contactos estrechos y personas que estaban en contacto con esos positivos. Hemos encontrado 12 personas más positivas para variante Delta. No se trata de pacientes que consultaron en forma espontánea porque estaban enfermos o porque tenían síntomas, sino que los fuimos a buscar, fuimos a buscar los contactos, como lo hacemos siempre y sobre todo ahora intensificando esta búsqueda porque sabemos que la variante Delta es más contagiosa. Hoy con un gran desafío llegando a poder diagnosticar variantes acá en la provincia de Tucumán. Esto realmente es un esfuerzo de todo el equipo. Yo simplemente soy la cara visible, pero acá detrás hay un gran equipo que trabaja para la salud pública y bueno, eso es lo más importante que uno puede rescatar. Estamos detectando las variantes que están circulando en este momento. Básicamente la metodología, una metodología alternativa a la secuenciación en donde uno detecta las mutaciones específicas de cada variante por PCR en real time, como bien dice la doctora. Y en base a eso podemos tener el diagnóstico tan rápido en 24 horas a diferencia de casi 30 días que teníamos la secuenciación. ¡Suscríbete al canal!